Muy buenas tardes a todos mis filas de seguidores, suscriptores. Acá les traigo una nueva improvisación con el fin de que eviten estos lugares. Bueno, como ya saben los que me consumen, saben la dinámica de la cárcel que va cambiando continuamente, como así también en el medio libre, ¿no? O sea, la vida en sociedad, refiero a la sociedad en libertad. Si bien te traigo reflexiones a veces sobre la vida cotidiana en libertad, independientemente de que no puedo tener una mejor opinión con ustedes, que están afuera, más allá de que me informo por la TV o por mi núcleo familiar o ha llegado, entiendo que la vida en libertad es difícil. Hay muchas necesidades, hay una inflación increíble. Acá adentro trasciende, afecta todo lo que pasa afuera, por supuesto. Desde que arrancó el COVID, nos quedamos sin visita porque no podíamos tener contacto con el medio exterior y la gente que estaba en libertad no podía contactarse entre ellos. Acá trascendía, bueno, desde ahí en adelante que generó una crisis en todo sentido, falta de afecto, falta de, bueno, contención familiar, claro, falta de recursos económicos, recursos humanos. Un montón de cuestiones que quedaron desde la pandemia en la cárcel. Es decir, que desde la pandemia para en adelante es como que trajo más detenidos a la cárcel, porque los veo, muchos vienen por gilada, gilada refiero a condena de seis meses, qué sé yo, cosas insólitas. De hecho, yo a veces lo comento a mi familia y le digo, ingresó uno que está con seis meses, no lo puedo creer, me dice, ¿para qué lo llevan por seis meses? Claro, porque antes nunca estaba, mi familia no es el ámbito delictivo, pero nunca se veía gente detenida con tan poco tiempo de encierro en condena. Debe ser porque necesitan tener más detenidos, o debe ser porque ya esa persona tuvo una, dos, tres, cuatro tirones de oreja por parte del Poder Judicial o de ámbito policial y nunca hizo caso. Y lo meten acá adentro. Y la verdad que la pasan un poco heavy metal. No, 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 porque vienen domesticados ya de comisaría. Heavy metal, refiero que la pasan un poco duro, un poco complicado. Por el simple hecho de ingresar y decir, estoy con seis meses, estoy con un año. Y se lo está diciendo a un flaco que capaz que está con una perpetua. El flaco lo mira con el reojo. Pues llama la atención, es como que ingresa al pabellón con un moño florecente, el que está con seis meses, un año. Es candidato a cualquier cosa que te pueda pasar, que ustedes ya saben que la ideología del preso, la ideología de Tumbera, muchos no lo comparten a ese criterio. De hecho, yo tampoco, hay muchas cosas que en las cuales no comparto. Pero bueno, no queda que aceptar todo este tipo de situación. Es así, lamentablemente hay que aceptar de cualquier situación que nos toque pasar y tratar de pasarlo con el mejor ánimo posible. Porque si te ven débil acá adentro, te quieren hacer pollo. Te ven... Es así, como siempre les cuento en mis contenidos, gente. Si te ven débil de mente, te ven manipulable, que otro persona te manipula, el que te ve, el tercero que te observa, que te manipula fulanito, después te va a querer poner. Porque sabe que sos débil de mente, sos un... Con ideología del preso, sos el gato del otro. O si no, sos el soldado del otro. O sos el dron del otro. Hay muchos nombres, Tumberos, o nombres quizás que se usan en la calle. La verdad que no creo que en la calle se utilicen un dialecto parecido. Parecido sí, pero no hay dual. Nunca va a ser igual. De hecho, hay mucha ideología que es propia de la cárcel que la utilizan en la calle. Desde que yo estaba en la calle, es así, hace más de 20 años que yo estuve en la cárcel, gente. Nunca hace más de 20 años que no recupero la libertad y quién mejor que yo para darle una opinión. Por un lado positiva, por otro negativa. Lo positivo que le estoy diciendo es que cuiden el bien más valioso de todo ser humano, cuiden el bien más valioso de todo ser humano estando en vida, que la libertad y la familia, porque las penas son muy altas, las penas son casi inagotables. Como siempre digo, las condenas son hasta de 50 años de cárcel. Independientemente de que también digo que vienen en cana mucho por la pandemia, la crisis generó que, bueno, no sé, caigan por boludeces, qué sé yo. Roban para comer, lamentablemente, y vienen en cana. Es obvio que está mal robar. No lo estoy diciendo que roben a gran escala. No, no, no. No estoy diciendo eso, sino que si digo penas de 50 años es porque cometen delitos graves. Si digo condenas de meses es porque es una boludez. O puede ser violencia doméstica. Hay, bueno, un montón de cuestiones que se pueden imaginar, que están previstas en las leyes. El tema es que el que viene detenido no conoce las leyes. Ese es el problema. Por eso es que la gente de mayor poder adquisitivo que se asesora con abogados o no tienen... No vienen a la cárcel esa gente. Por lo general, la cárcel es llena de clase baja y clase media. Hay gente, casos excepcionales, que la gente de clases de alta sociedad vienen en cana. Hay muchos casos muy mediáticos que son... Como ser humano te da vergüenza ajena saber las cosas que hacen. Estaba mirando el noticiero y después lo leí en el diario. El diario así, digitalizado, ¿no? El diario. Un chabón mató a la abuela, creo que decía, empuñalada. Una locura. Hace un mes, un mes y medio, el hijo, Vicente López, mató a sus dos padres. Una locura. Vicente López, creo que no me quiero equivocar. Pero bueno, por esa zona. La zona norte de la provincia de Buenos Aires. Hay cosas que como ser humano te da vergüenza. Por otro lado, te da vergüenza ajena también que para hacer un atraco tengan que carranchar la víctima a un abuelo. Una locura. La verdad que sí, bueno, da vergüenza como ser humano, ¿no? Que otra persona haga eso, carranchar a un abuelo, una abuela, una mujer con hijos, no le importan los chicos. Los chicos están a los gritos y no le importa absolutamente nada. Por eso en la cárcel no la van a pasar bien. Capaz que está mal que se los adelante, pero para que sepan si tienen un conocido o no sé, alguien, dígale que la van a pasar re mal y vienen ganando por eso. Pero si no se hacía apología de que hagan un derecho más rentable. ¿Por qué? Porque si caen porque es un derecho más rentable. Te van a dar más años. Entonces por eso si planteo por un lado pena de dar 50 años hasta 6 meses vienen presos. Bueno, se me fueron los minutos. Vamos, vamos al tema de hoy. Ahora después consulto al cocinero a ver que iba a cocinar hoy y le iba a pedir una empanadita de carne porque allí es una empanadita de pollo y estaban hecho tamal. ¿Qué le iba a decir por otro lado? Sí, sí, obviamente que el modo de vida es re heavy metal. Ya eso lo saben o lo escucharon un millón de veces. Pero más que nada como está súper poblado en todas las cárceles lamentablemente tenemos una población de ratas en la mayoría y no se adaptan a vivir como presos. Y por ende cuando las veces que me tocó estar de limpieza paullo en esta población si era población no hacía población tumbero y si era autodisciplina no hacía población que banque lo que banque. Y bueno, características de vida de que yo ingresé en la cárcel las he resarpado muy extremo al límite y bueno, acostumbré lamentablemente a vivir así pero bueno en los últimos años cambió un montón. Yo mismo me sorprendo al autorreflexionar o autorreplantearme las cuestiones personales mías y no puedo creer cómo cambié tanto, debe ser por la edad de uno y por que uno quiere recuperar su libertad y quiere volver con el bien más valioso que tiene una persona estando en vida que la libertad de la familia y bueno en ese orden de pensamiento uno trata de hacer lo posible para estar con sus seres queridos y en libertad después de haber pasado las mil y una de haber pasado frío o hambre situaciones inimaginales inesperadas estamos lejos de la teoría de las leyes no sé hay muchas cuestiones no sé tener la desgracia en que sea un pabellón población la mayoría no se adaptan a vivir como presos porque en principio están amontonados están al 200% en lugar de 6 hay 10 donde hay o sea donde hay 4 camas hay 10 perdón donde hay 6 camas hay 15 o 20 personas y donde hay 1 o 2 camas hay 4 o 3 4 personas como mínimo entonces no se adaptan la mayoría si quieren ir del pabellón no sé para ahí se abusó y se traslado pero si se van del pabellón es como que en el pabellón están marreando como que en el pabellón no están cómodos por alguna equidad razón y queda mal visto el pabellón como que se están yendo la gente sola entonces antes que se vayan con el mono si te vas te vas con lo opuesto flaco te vas con lo opuesto y si te vas con lo opuesto y salías afuera de apartar el covani bueno ahí te vas a salir a buzones con sobradas razones apretate el covani corte en la calle apretate el covani en el cana también entonces bueno vas a a buzones y estamos llegando el mono pero así no te vas recuerde que te estás escapando recuerde que te teníamos de rehén no, no queda horrible que te vayas del pabellón corte recontra mal agradecido te recibimos con la mejor teníamos un lugar y encima te vas a la fuga como que estabas mal estabas apretado sometido o estabas de rehén otra cosa para pensar no hay dos más dos son cuatro por eso en los últimos dos años en los últimos pabellones que anduve en la población no te dejan irte con tus pertenencias salvo que seas un pibe con una reputación bastante respetable que habló con los pibes mirá yo subo un par de días y me subo la flecha voy para otra cárcel todo bien entonces ahí cuando ellos ya están sabiendo que vos estás de pasada bueno cuando usted quiere decir va a armar el mono y te vas pero si es un pibe cuando no lo conocen se quiere ir por cualquier boludez cualquier discusión te echan a la mierda con lo puesto corte de última si querés tu mono apretá el covane y te hacemos llegar el mono porque te mereces que te hagamos llegar las cosas pero así hasta la fuga corte de rehén no banca por otro lado tampoco banca los cambios de celda regresás a la celda hay tres giles que te hacen la guerra los tres incompló contra la tuya no te van a cambiar de celda ¿sabes por qué? porque van a querer que se genere un conflicto entre los tres así de una echamos los tres o echamos los dos o si se pelean uno contra uno los otros dos en vez de separarlos estaban incompló para que se peleen motivo para que se haya los cuatro y por lo general lo que van a hacer es cortar de no valorar el pabellón llamar a la policía a una pelea y si viene la policía se requisan perdemos los metales perdemos los celulares es una cadena de problemas entonces pum se van los cuatro a firrazo y se quedan con el 70% de las pertenencias le mandan el descarte a los cuatro echados y no te cambian de celda por eso no banca el cambio de celda te dicen de entrada flaco te dicen de llevarse piola porque el cambio de celda no banca capaz que si te conocen y te respetan capaz que un cambio de celda banca ¿por qué? porque vos pedís cambiarte de celda con un amigo compañero conocido y no que te querés cambiar porque tenés problema de convivencia te querés cambiar porque querés ir con tu amigo ahí sí te van a cambiar de celda pero por problema de convivencia no banca te dejan hasta que explotes hasta lo último por eso siempre el preso tiene unas mañas de la concha de la madre que es impredecible la dinámica cambia todo el tiempo la ideología o la viveza tumbera o ideología tumbera cambia también todo el tiempo así como la sociedad cambia los presos de la calle cambian y vienen a la cárcel lamentablemente todos flaquitos cagados de hambre mal dormidos fisurados y lamentablemente la cárcel funciona como centro de rehabilitación de hecho mismo el preso deja de tener oves en algunos pabellones en el lugar en lo cual yo tuve limpieza en los pabellones yo le decía flaco esto no es centro de rehabilitación haced lo que vos quieras pero a propósito se lo hacía porque en la primera del cambio en la cual bardeaba con otros pibes y si ha flaco esto es como en la calle en la calle te bombino de más te llamarán a la policía y va a tener problemas acá lo mismo bardeaste te dije que acá está permitido todo que te unes en sus otras rehabilitaciones en una cárcel bardeaste con un ferro me engano porque estabas en pedo y no banca agarra tu cosa y te mata el palo así por las buenas y por las malas así he hecho una banda de pibe bueno con el metal pero porque a mi me respetan aparte yo no es que lo agarraba en pedo y le daba masa esperaba que se le vaya el pedo y después iba y lo hablaba hasta que lo hacía entender que estuvo mal para que para que se vaya por las buenas y sabía que por las malas iba a ir y si me iba a perder las cosas pero la vida mía no es que pierda las cosas sino que tenés que tener un poco de mano dura para que el alineamiento del pabellón no se no se vaya a la mierda otros otros pibes que conozco decían no yo tengo que echar dos presos por semana a fierrazo para que los demás vean que el que bardea se va a ir a cagar a fierrazo y se porten bien me ha pasado mil veces estaba con un pibe me acuerdo tomando unos mates fumando una marimba hace como más de 10 años me hicimos voy al pabellón porque con el otro pibe que está en limpieza conmigo acordamos que teníamos que echar uno o dos hoy pero que pasó no porque echamos porque si no echamos uno o dos por semana el pabellón se va a la mierda así por lo menos ven que el que bardea lo acabamos de fierrazo lo echamos el pabellón camina derechito me dice y la verdad que la llevaban piola el pabellón le echaban giles a full pero el pabellón iba derecho muchas veces esos pibes van lastimados a vosanidad y en sanidad te cagas es insólito insólito porque vos capaz que operado o no podés caminar bastante silla de rueda porque están lastimadas las piernas o lo que sea aparte del cuerpo y te chetean dicen bueno flaco cuando te curés yo voy a tal pabellón te espero ahí cuando te curés subí a pelear por tus cosas mientras tanto tus cosas me las llevo si van acá subí peleamos cuando te curé así insólito tío porque lo vi yo que hijo de su madre que son imperdonables esas conductas pero bueno pasar pasa no solamente en una cárcel lo vi en muchas cárceles está corte de moda le pegan así siempre y cuando no te conozcan ahora si sos conocido no te lo hacen porque siempre va a haber otro que te va a defender o va a haber otro que va a avisar el que subió para ese paellón lo cheteó fulano porque está indefenso entonces te cabe que te rompan el lomo ¿por qué? porque lo arrastreaste a un pibe indefenso no esto es un tema esto de la cárcel la verdad que cuando tengo una reflexión una opinión sobre el tema deja mucho que desear muchas cosas las cuales no ni siquiera da para decir se dice muy por arriba y es rejave metal y ya ni da para venir en cana como están las cosas ahora y la ideología de nada lamentablemente está llena de fisuras que no tiene ni siquiera ideología ni principio ni valores de delincuentes tienen valores de rastrero de fisura y actúan como tal una rata es increíble bueno que se yo es la cosa como son si acá si no contamos la verdad si no te digo la piola no tiene sentido es cierto de nada por eso te aconsejo para bien para que viviste en estos lugares cuide al bien más valioso que la libertad de la familia hay un montón de cuestiones se puede hablar del tema es muy amplio pasar más de 20 años en cana y tenés miles de cosas para hacer reflexionar a otra persona pero la verdad que no sé ni siquiera por dónde terminar o empezar es muy complejo y creo que los que más o menos se tienen clara más o menos las veces que le digo opiniones y conté algunas anécdotas y más o menos se orientan a lo que me refiero no quiero ser objetivo en una persona concreta porque pasa siempre por lo general cosas parecidas situaciones similares en distintos contextos en distintas épocas pero en definitiva casi siempre llegamos al mismo final me acuerdo por la finalizada un pibe dieron un ecopetazo en la pierna en el pie y le rompieron los dos huesos cerca al tobillo en el jugado lo cruzo y tenía el pie recontra negro eso fue en una cárcel en la cual yo estaba que le pasó eso lo conocía lo vi en el jugado y se hizo así le digo hace como dos años si me dice como tener el pie re negro mal le digo si no se me sueltan los huesos porque me falta un poco de hueso que la escopeta me arrancó un pedazo de hueso entonces no se juntan nunca y nunca se sueltan está como el pie muerto me dice y qué tico jugado y me habló con la secretaria del juez y me dijo me hizo hablar con la jueza y me dijo y bueno para qué te porta mal te porta mal te va a pasar eso y si te seguís portando mal te va a pasar peor pero no le dijiste que te da atención médica si le digo siempre siempre para eso vine dice que no depende de ellos que ellos son abogados que solamente se abocan a las cuestiones jurídicas cuestiones médicas hay que ir al hospital y el hospital me dice me falta la prótesis que no me acuerdo que había que ponerle metal había que ponerle metal pero no me acuerdo que tipo titanio no me acuerdo titanio no me acuerdo que otro tipo de metal en la pierna no tenía eso no tenía la fecha de cirugía pareciera me daba la sensación de que están dejando pasar el tiempo para que que uno o dos años más la pierna si es irrecuperable pues estaba muy negra muy mal muy feo y la pierna colgada la pierna no el pie colgado y el corte que estaba sin nada horrible pareciera que querían que pase el tiempo para que pueda amputarle el pie para que nunca más vuelva a cometer un hecho delictivo para que nunca más apriete un cabrón y entro en la cárcel y tampoco apriete un cabrón en la calle para mí era ese el pensamiento sin hacerle muchas preguntas porque yo al pibe lo conocí y eso le pasó para apretar un covani apretó un covani para desengomar a otro preso para pelear con otro preso porque le había dormido a zapatillas al que estaba engomado le dice flaco no me apretás zapatillas para ir a visita se la apretó y lo que pasa es que si no se la apretas el otro le dice fa loco te sentís choreado si te voy a visita boludo le va a decir te sentís choreado ahora en la mierda te choreo a punta de faca y entonces es para problemas si no se la apretas y si vos no la recuperás es como que compras con la policía entonces el chabón para que todo el pabellón vea que el chabón no compra con la policía le salió a recargar a la joda le apretó el covani mientras lo tenía apretado el covani quería abrir la puerta vino la copeta y lo voló olvidate ni recuperó la zapatilla lo único que logró es más respeto con los presos pero ya no puede ni caminar con camina con muleta no puede ni siquiera pelear con faca así que encima como están las cosas sin codio lo pueden chetear puchorear y después encima le aplican esa cuando te curé la pierna peleamos y vaya a saber cuándo se va a curar vaya a saber si lo vas a volver a cruzar hay 60 cárceles en la provincia que vas a cruzarlo no lo cruzarás así nomás si no andás viajando nada y por otro lado lo que veo también muy de moda últimamente que mandan los gatos echar pibe a pibe el gato si en esa afán de echarle al pibe y quedar bien con su captor o sea con el que la llevan a chompa a veces genera lesiones que le provocan la muerte y lo paga el gato para hacer homicidio el pibe bueno que está en limpieza se desentiende del tema y te echa un gato ponele te cae el fierrazo y te echa un gato el gato es su marrango o sea vas a ser el gato del gato asciende y después vos te vas a otro pabellón de población que que paso no fulano me agarro fierrazo y los pibes te miran con una cara de riojo te echa un gato te echa bueno está todo bien así como eso si te echa un pibe bueno que lleva al pabellón te echa al pabellón vas a otra población ya te miran de riojo porque este pibe viene echado hasta el pabellón entonces vamos a dejarlo un tiempito que se acomode y lo echamos también acá siempre y cuando no te conozcan para si te conocen capaz que en un pabellón te dicen flaco no te adaptás acá pero por lo general no te dejan entonces estás ensay acá con la policía le dicen a la policía que vos no te adaptás y si para evitar un conflicto mayor la escalada de violencia si te quieren echar y se para de mano entonces es la policía que te saque la policía te dice fue la normal bueno que te va a traslado y no es traslado es mentira te saca para buzones en buzones si espera el traslado a corte largo plazo cuando es un pibe respetado conocido pero si no son muy conocidos muy respetados ellos mismos te dicen floquito no te adaptás acá estás una cosa tumbera lo que sea y te vas a otro pabellón donde ingresás con una respetación mala acuerda que te echaron y después el tiempo ahí sí yo lo he visto un conocido mío estaba por secuestro no respetaron ni la caráctera ni los hechos le hicieron armar mono se fue para otro pabellón de población porque yo siempre vi en población como no lo conocían pasaron dos meses salió hecho una cebra en pantalón corto descalzo dejó todas sus cosas que hicieron llegar ni ratas nada madre que me quería matar encima lo trasladaron recontra lejos de su casa en esa época que no fue hace mucho metodología de los últimos años por eso nada te echaron un pabellón ni te recomiendo que vayas a población de vuelta de última tirate de la iglesia que en la iglesia de último va a venir un degenerado te va a decir el degenerado te va a hacer tirar al piso igual te vas a arrodillar con una vila bajo el brazo se va a hacer el pío lavabo no el pío lavabo te va a hablar bien corta un degenerado arrepentido tirate al piso arrepentite no sé cuatro horas ¿sabes para qué cuatro horas? para ver si vos tenés retina si te estés arropado no te vas a arrodillar cuatro horas ante Dios supuestamente te lo vas a propósito mientras estás ahí que esas cuatro horas te requisan tus pertenencias para ver si tenés metal la excusa si tenés metal esa es la excusa te requisan todo para ver si tenés metal y ayer te sacan el perfume para tomarse yo un capaz que el perfume tiene alcohol para sacarte el alcohol tomás un alcohol con un gaseo o sea yo que sé que se hagan cosas que a ellos le sirven pero para conveniencia de ellos no es porque vuelvas a hacer un daño a otra persona es imposible hacerle daño a otra persona con un perfume con pincita de pilar qué sé yo boludeces pavadas pavadas que te lo sacan a propósito también para ver si reaccionás mal si reaccionás mal te pegan la caranchada ahí los hermanoides y te decís más te dejan de hermanoides es lo peor que te puede pasar porque ni siquiera después podés ir a buzones vos a buzones me echaron de un pabellón hermanoides le vas a decir te cagan las feras y te echan a la mierda en los buzones están los pibes de población están ahí los pibes de población los cuales no tienen crédito en los pabellones como que no pueden subir a un pabellón porque tienen problemas con la gente que ya está ahí como que tuvieron conflicto en otras cárceles y no pueden subir porque tienen bronca entre presos entonces para evitar problemas que se sigan creando las peleas con metal lo dejan en buzones y están re a puro dolor porque están encerrados todo el tiempo en buzones y viene uno echado encima de la iglesia con una reputación irreversible olvídate que vas a terminar sometido echado de vuelta yo he visto pibe que lo echaban de una celda por la mañana por el tipo 10 de la mañana lo cambiaban de celda a la última hora 5 o 6 de la tarde otra vez lo echaban de la celda ¿por qué? porque ya venía echado después capaz que al otro día lo volvían a echar y así se recorrió casi toda la celda de buzones 22 celdas en la 28 de buzones y ese pibe se hizo como 7 celdas encima en cada celda iba perdiendo parte de sus cosas cuando llegó a la última celda ya no tenía nada y los últimos que te reciben están obligados a echarte porque ya venís con una mala reputación sos un gil echado encima de buzones no te vas a recibir con la mejor te vas a echar la mierda de vuelta pero bueno te tienen así creo que se cambió 6 o 7 veces de celda en 3 o 4 días es hasta que vengan caminones y cargan un caminón y te saquen de traslado antes de que te pase una desgracia te sacan de traslado pero a todo esto vas perdiendo tus pertenencias en el transcurso de los cambios de celda es así no, esto es un tema la verdad que es una mierda todo esto pero es la realidad si acá no contamos la verdad ¿qué nos va a hacer? es lamentable por eso te veo la teoría de que no sé por dónde comenzar o por dónde finalizar porque la viveza tumbera o la ideología tumbera es difícil de entender tenés que estar acá adentro y no un año o dos años tenés que estar muchos años para poder entenderlo yo la verdad que lo entiendo con claridad yo entiendo que a estos giles no la tienen que pasar bien porque si la pasan bien vuelven a acaranchar una abuela una abuela total va a la cárcel y si total voy a la cárcel y encuentro un par de chorros que me van a dar de comer de fumar voy a vivir piola entonces no tienen que pasar la piola quiere un cigarro se lo tiene que ganar quiere comer piola se lo tiene que ganar es más para mí yo tengo otra postura más severa más dura que ni da para decir ya saben más o menos cómo pienso pero bueno nada me hace pensar si decidieron o no decir hay cosas que que son ciertas tampoco podemos tapar el sol con un dedo las cosas como son esos giles tienen por qué pasarla bien en cana tienen que pasar lo más duro posible para que no vuelvan rápidamente a la cárcel el día que estén en la calle y decirle a los pibes no vayan en cana con una gilada así porque te va a pasar esto y esto y esto no ellos no van a decir me pasó a mí pues tío pues yo hablo por teléfono para la calle y me cuentan el funeralito salió en libertad y el funeralito yo lo vi en la cárcel que estaba en la iglesia me dice el funeralito lo vi en libertad me dice ya se le va a dar el tumbero me dice le digo pero que anda enfirrado anda una pistola anda con una pistola y anda con una faca en serio me dice le digo si de piola me dice ya se le va a dar el tumbero te cagas puñalada ah no le digo yo lo crucé en la cárcel se hizo lo que no me vio después cuando lo reconocí me saludó y estaba en la iglesia todos los años que estuvo en cana me dice no pero vos en qué año lo cruzaste en tal época no salió y volvió como 10 besos ya me dice y encima se hace el tumbero si me dice cuestión que lo que salen de la cárcel y están sometidos están con la pija en el orto salen a la calle se hacen los tumberos en la calle con los pibes sanos una cosa inaceptable que sinvergüenza que son pero bueno que se puede esperar del burro más que una patada no bueno creo que esto debe pasar en todas partes del mundo igual no hay ninguna novedad que pase solamente en la Argentina ni en el gran Buenos Aires pasa en todas partes del mundo todo un tema bastante complejo qué sé yo en la cantidad de personas que que le hablamos que le hablamos o que me compartieron sus historias más de 15 personas una banda me contaron sus historias parecidas distinto contexto distinto lugar distinta época a veces un poco distinta que jamás en mi vida escuché pero bueno es severo en todos los casos en todos los estadios no es ni más ni menos que es severidad extrema por eso hay que tratar de evitar la cárcel cuidar el bien más valioso de todos los seres humanos estando en vida que es la libertad de la familia y bueno tratar de alejarse de la mala junta que es lo que te va a terminar en cana y tratar de ser muy pillo y de última si haces algo tratar de que no te capten ni te metan acá adentro o no sé tratar de no venir qué sé yo yo creo que antes de recibir una condena de 50 años y saber que me voy a morir en cana prefiero prefiero morirme en la calle y no fumarme tanto año en cana hacer sufrir tanto tiempo mi familia y si total no voy a salir nunca para qué voy a hacer sufrir mi familia tanto tiempo no sé si tiene un sentido lógico la vida ya después que tenés una pena de 30 40 o 50 años a mí me acordé de muchos femicidios todas esas cosas las penas son de perpetua 50 años no sé la verdad que está todo para atrás todo de vuelta está todo al revés estamos en un mundo al revés es lamentable bueno les dejo un saludo muy cordial que tengan un buen comienzo de semana viernes ya hoy viernes sí un saludo nos vemos